¿Qué más sirve de la carretera femenina? Bueno, pues es la primera vez en la historia que hay una vuelta a Extremadura femenina, eso es para empezar, y consta de tres etapas. Hoy es una contra de los por equipos, que será urbana aquí en Mérida, donde podrán disfrutar pasando por Mérida, por el Puente Romano, un puente con una antigüedad de más de 2.000 años. Y mañana tenemos la segunda etapa, que sería Don Benito Cáceres, pasando por los altos de Zarza, Montanche y de Montanche. Y la última etapa sería de salida desde Cabezuela del Valle y final en Piornal, donde pasaremos por los puertos de Cabeza Bellosa y subiremos Piornal como fin de carrera. En esta vuelta vienen 16 equipos de seis corredoras, vienen diferentes equipos de diferentes países, vienen de Uzbekistán, de Irlanda, de Estados Unidos, Francia, Italia, y los demás también son unos 10-12 equipos profesionales continentales de aquí de España. Pues unas 100 participantes. Pues mira, para mí la verdad es una gran alegría y realmente lo que supone es situar Extremadura a nivel mundial, porque está hablando con los equipos de Irlanda, pues no habían venido nunca a Extremadura. Pues si muchas veces en España decimos que Extremadura alguna vez es la gran desconocida, que cuando vienen aquí se van encantados, pues esto nos está pasando, pero a nivel mundial, que están viniendo franceses, italianos, y están súper encantados, les está gustando mucho la zona. Y la verdad es que creo que hay que aprovechar este tipo de eventos también, porque al final son recursos económicos que vienen a nuestra comunidad.